Bueno, estamos aquí, este es un partido, se ha armado un partido extra, excelente convocatoria. Jorge Frías va a jugarle pala contra, contra manos, aquí en el CARE. Partido a 25 puntos. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Chicos, no pueden estar todos. ¡Juego! 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 Tío, tío. ¡Primiento! ¡P該á. ¡Va! 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 ¡Sale! ¡Oye! A 25 puntos Empezamos Partido 25 puntos Casado Va a jugar Jorge Frías Contra los manistas Comienza Vamos aquí en el CARE Este es un partido extra oficial De paleta Está bueno el tiro Está jugando Jorge Frías Contra dos manos Dos manos muy buenas Vamos a ver Si Jorge aguanta el peloteo Es un chavo No, tiene que subirla Tiene que subirla 1-0 Ustedes a quien los van Que a quien le van Vamos a ver Si Jorge no ha logrado pasar la pelota del 4 Y eso es una mala Si no pasa la pelota del 4 Se lo van a acabar Vamos a ver Híjole 2-0 Ahí ya empezó Jorge Ahora si le pegó un poquito mejor Tiene que llevar la pelota a rebote No tiene de otra Porque si no Si llega Eso es Ustedes quien creen que gane Si verdad Ya aposté Al parecer si Van 2-0 Vamos a ver si Jorge se ponen las pilas Esto está candente La grada llena La verdad que ha creado mucha expectativa este partido Estamos aquí en Monterrey Ay ya se lo ganaron 3-0 Partido a 25 puntos 3-0 Eso es lo que tiene que hacer Mandarlo hasta atrás No hay de otra No inventar Ahí está Ustedes dicen que gana mano Vamos a ver Me mola Ahí está Ay se lo volvieron a ganar No ahora si lo ganó Si pero se la va a tirar Se la tiró Se la tiró No tanto 4-0 Creo Creo que vamos a perder Vamos a ver 4-0 Y aparte Madriza Vamos a ver Jorge tiene que ponerse las pilas Empieza a pegar más duro Jorge Vamos a ver Si eso hace que Ahí Es ahí donde tiene que meterlo Está respondiendo bien Maravilla Eso Aguante Aguante Jorge Ahora si lo movió Maravilla Hijo de Ahora entra Y boom Vamos a ver 4-0 5-0 5-0 Van a jugar a 25 puntos 5-0 Mano contra Parasí Jorge no logra pasar la pelota del 6 Es partido perdido Porque también Porque también Humanistas le pegan bonito Y más con esta pelota No ya Ya vemos Que los demás No están ganando Eso si es un hecho Van 5-0 ¿Te parece que nos ponemos tú y yo Ese partido yo con la pala Tú con la paqueta Y yo Pues este Es que yo si le pego Otro mejor que ese güey Piénsalo Yo también Sí Pero no sé que ellos quieran 5-0 Tiene que hacer un aporte La verdad que le ha ido muy mal 5-0 Difícil Partido difícil Porque con la pala No la puedes pasar del 7 Está muy complicado La pelota se Como que se queda en la pared No despide Ellos están adaptados A jugar con esta pelota Jorge Pensé la verdad Bueno estamos hablando Que Jorge es un jugador De primera fuerza Un jugador Uno de los que más duro Le pega en el circuito Entonces yo esperaba Que Pero la verdad que No despide nada la pala No despide nada la pala Vamos a ver si Jorge Que hora salí De esta bronca En la que se ha metido Ya se la vendió Ya se la vendió 6-0 señores 6-0 6-0 a favor Ya me va a ir La n perdre la puerta 6-0 en la mozzarella Yo le voy a ir tätisin 2-0 4-0 4-0 1-0 6-0 7-0 7-0 6-0 10-0 9-0 8-0 12-0 Porque no me dijeron chicos Porque no me dijeron que así iba a estar el partido Y no le hubiera entrado 7-0 Hace el primer punto Jorge 1-7 Vamos a ver si se repone Pues bueno la apuesta está casada como de 3.200 Como de 3.200 No mejor ni les digo porque me da esta vergüenza Pero Jorge va a ganar Vamos a ver Ya está empalando mejor Eso me agrada Ya empezó con el 8-1 Partido a 25 puntos Está todo parado No hay premiación Se paró todo La premiación se va a hacer Después que se acabe el partido Yo casi iba a cambiar Iba a cambiar mi vuelo Gracias a todos los que se acabe el partido ¡Hola, Juanito! ¡Hola, Juanito! ¡Hola, Juanito! 2 a 10. Es Jorge Fría. Efectivamente, Jorge Fría contra dos jugadores de mano. ¡Hola, Juanito! ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 ¡12 a 3! ¡12 a 3! ¡Partido 25 puntos! Los 4 jugadores están cansados. La verdad que es bastante difícil porque se apuró poder, poder, poder. ¡Eso! ¡Muy buena bola! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira cómo se la pusieron! ¡Buena bola! ¡Vamos a ver! ¡Mira! 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 más puntos es partido a 25 puntos pues está patado sin tiempo pues aquí estamos no te dijeron nada como dice el reglamento aquí están todos aquí estamos todos es un partido bastante agradable un partido que ha creado muchas expectativas obviamente es mano contra palas juez oficial Marco Correa eso es como no arbitrió ninguno en la Olimpiada pues aquí está arbitriando seguimos desde Monterrey desde Monterrey manos contra pala 4 a 12 4 a 12 vamos a ver si este tiempo le ayuda a Jorge Frías que agarre un poquito de aire y puede cambiar el rumbo de este partido porque ahora sí por primera vez claro se les complica claro eso es todo por primera vez en el partido llevó la pelota al once ganó el punto bastante fuerte está cansado también maravilla están cansados vamos a ver pero ellos también siguen pegando duro órale dejan parado dejan parado a Jorge 13 a 5 es un partido que ha creado muchas expectativas aquí en la Olimpiada están jugando en unos excelentes frontones con público la verdad que es de poder a poder mano pala la verdad que el 90% que está aquí en estas instalaciones le van a los manistas wow eso es lo que tiene que hacer no hay de otra mandándolos al once ahora se la van a vender eso es todo 6 a 13 vamos a ver qué pasa es un partido bastante peloteado la pelota yo creo que ya se bajó un poquito de pegarle tanto le conviene a Jorge cambiarla a una pelota más rápida pero bueno él no ha pedido cambio eso es todo ahí tiene que meterla no, súbela si no, no si no la sube exactamente no cansarse es para atrás para atrás no hay de otra con los jugadores de mano empiezan a presentar síntomas de cansancio los tres jugadores ahí está ahí está de nuevo de nuevo si le tira abajo le van a ganar tiene que subir tiene que mandarle atrás no hay de otra eso es ahí sí es que no se puede aburrir eso es eso es para atrás para atrás sin aburrirse tienen que cansarse señores le están pegando con la mano no hay de otra no hay de otra no hay de otra eso es eso es ahí tiene que aguantar no ahí vuelta vuelta 14-6 ah bueno tienes toda la razón porque la verdad es que no descifro este partido de otra forma cuando la baja le ganan el punto tiene que llevarla atrás es cuando mejor puede colocarse ve ya la bajó y se lo ganaron así 15-6 y no se le empieza no se le ve ni pies a cabeza de cómo Jorge pueda ganar este partido vamos a ver vamos a ver si saca la casta pero complicado 15-6 va para atrás de nuevo y para adelante para atrás y para adelante para atrás y para adelante no 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 ya lo reventaron ya está reventado 16-6 16-6 no ya la dejó sí claro uy miren es que imposible llegar a esas pelotas imposible la ponen con la mano sí ya está muy agotado la verdad que está muy agotado no creo que pueda ganar ese partido ojalá ojalá y me calle la boca pero no veo no veo no la debe de bajar es para atrás exacto no hay de otra no hay de otra vámonos señores un punto más esto no se acaba 7-17 imposible creo para Frías lo veo muy complicado la verdad que no ha podido no ha podido ver cómo sale de esto cuántos tiempos cinco tiempos tienen cada uno es un partido cinco tiempos para cada uno qué sin ser 7-17 7-17 Mierda, acá. 7-17. Juan. Tiene que subirla, Jorge. Yo creo que este ha sido el partido más sudado de su vida. 7-17. Jorge Frías se está enfrentando a dos manistas, obviamente, de muy buen nivel a nivel nacional. Memo Maravilla y... Juan Medina. Y Juan Medina. Son dos manistas de muy buen nivel aquí en la Ciudad de México. Se enfrenta a Jorge Frías contra ellos. Ahí es donde les puede ganar. Ahí, ahí, ahí. Ya está medio cansado, Memo, eh. Ahí, hasta que se le acabe la... Porque a Juan no le vas a ganar uno abajo. Parece gato. Sí, es muy rápido. Ahí. Juan le tiene que jugar nada más a este... Juan le tiene que jugar nada más a un jugador. Sí. Porque ahí no van a volar, mira. 18-7, señores. 18-7. Lo que puede ser nada más es jugarle al de atrás. Nada más jugarle al de atrás. Para comprarle la mano. Para comprarle el de atrás. Para comprarle el de atrás. Donde puede ganar los tantos es en el rebote. Nada más. 18-7. Se ve complicado para Jorge. Yo no le veo cómo pueda... Cómo pueda salir de este problema. En el que se ha metido. Ay, qué buena bola. Le da tiempo de recuperarse un poco. Pues gracias a todos los que nos están siguiendo nuevamente aquí llevándole para ustedes este duelo entre Jorge Fría y dos jugadores de mano. La verdad que es muy buen nivel. Memo, maravilla y Juan Medina. Señores, creo que esto se está acabando. Y no tiene pies y cabeza este partido. Digo, para Jorge. 19-7. 19-7. Partido pactado a 25 puntos. Creo que es imposible para Jorge. Imposible. Me sorprenden estos dos jugadores de mano. La verdad que impresionante su nivel. Está muy acostumbrado. Este arroz ya se coció. Así como dicen. 21-7. Difícil para Jorge. Sí. No pidió vuelta. Y le gana el punto muy fácil. 21-7. ¿Eh? No, no, no la pidió. No. No. Contraínse. No quiere ser lo mismo. No lo fui más. No lo fui más. Venga, te traes ya. No, no, no la pidió. No. No, no, no la pidió. No, no la pidió. 22-7. 22-7. No. Yo creo que Jorge ya quiere dar por terminado este encuentro. Muy difícil. 23-7. Partido pactado a 25 puntos. Muy difícil con la pala Jorge. A pesar que es un palista nato. Pero la verdad que no se le dio. Es muy difícil. Creo que está muy complicado este partido. Creo que ya hasta la pala partió. Suena un poquito bofa y a la pala. Vamos a ver. Vamos a ver. El es Memo Maravilla. El que le pega es Jorge Frías. Memo Maravilla. Son de la Ciudad de México. Eso tendría que haberlo hecho desde un principio. Y claro, empecé perdiendo 4-0. Y ese le vino complicado. 23-7. ¿Dónde te olvida? ¿Dónde te olvida? No, es que cuando estás un partido... 25-7, se acaba el partido. y gana los manistas y así queda el marcador señores 25-7 a favor de los manistas bueno nos despedimos vamos a iniciar un momento más con la gran preparación de la Olimpiada Nacional